Y entre algunas cosas lindas que está para realizar en el día de hoy es una amena charla de deportes, porque ya tenemos aquí en nuestros estudios a una de las grandes figuras que tiene el plantel Zabalero, estamos hablando de Mariano Vítolo. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Bravo, bravo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que ya estás dispuesto para hablar de fútbol. Yo primero le voy a preguntar cómo anda el pequeño Vítolo. Bien, está durmiendo la siesta. Y sí, con este día, ¿qué va a estar haciendo? Creo que es algo que haríamos todos en este momento. Así que, sana envidia para el pequeño Vítolo. Pero vamos a disfrutar de esta entrevista interesante, así que atención todo el pueblo Zabalero, pero una entrevista que por supuesto viene oficiada por Inmobiliaria Benussi. Y ahora sí, bienvenido Mariano Vítolo. Al fin los dejaron salir, che. ¿Cuántas semanas concentrados estuvieron? Fueron dos semanas. Dos semanas, ahí encerrados en el club de Campo Colón. No, pero la pasamos bien. Ah, bueno. Formamos el grupo ahí adentro, tranquilo. Qué bueno. ¿Cómo viene esa interacción del grupo de pretemporada? Bien, muchos ya nos conocíamos, adaptando a los nuevos y viendo a ver qué sale este año. Perfecto. Bueno, Charly, vos sos el especialista aquí en la batería. Vamos a sacarle el almohadón, ¿no? Porque estaba el almohadón ahí, tranquilo. Haciendo compañía. El almohadón de Salo, ese es el almohadón de Salo. Pero bueno, pretemporada me imagino que un poco más tranquila. Pueden respirar un poco, se puede decir, entre comillas, porque luego de lo que fue el 2014, realmente primero tratar de lo que fue el descenso, lograr el ascenso rápidamente en cuatro meses. Y ahora poder arrancar en este torneo extenso, que no se pueden dormir obviamente, pero te da esa, a ver, un poco de respiro, de aire para, por lo menos para poder jugar sin tanta presión, ¿no? Como vinieron jugando todo el 2014, ¿no? Sí, bueno. La verdad que después del ascenso se calmó un poco todo. Era lo que la gente y lo que nosotros deseábamos. Preparamos esta pretemporada de la mejor manera. Jugadores que se fueron, jugadores que llegan y llegaron. Y la verdad que se formó un gran grupo. Como te decía antes, muchos ya estaban en el plantel y la verdad que éramos bastante unidos y tratando de sumar a los que llegaron ahora. Un plantel que por ahí en cantidad, digo, no le sobra mucho, Mariano. En este caso, por eso le imperió esa necesidad seguramente del entrenador, pidiendo el tema refuerzo, aunque es muy complicado por la situación económica, pero creo que por lo menos los partidos amistosos han variado en poco. A ver, los 11 que entraron ya empiezan a tener esa química de conocerse. No sé si de memoria, pero ya prácticamente saben quién tienen al lado, ¿no? Sí, como te decía, están llegando nuevos jugadores que están primero haciendo la base de lo físico porque quizá venían con menos ritmo. Y nosotros lo que tuvimos la posibilidad de hacer fútbol, sí, variamos poco porque no somos un plantel grande. Pero sí, como decías vos, nos conocimos bastante. Me llama mucho la atención, y capaz que a la gente también, porque es un personaje, Mostaza Merlo. No se tientan por ahí, digo, más allá de que sea el entrenador y el respeto que eso lleva, también está el personaje de Mostaza. Escucharlo en el entrenamiento, esos gritos, por ejemplo, quien fue el que contaba Jerónimo Poblete, el grito de... ¿Tiene esas cosas también de gracioso Mostaza o hay muchísimo respeto en esa barrera que hay de jugador-entrenador? Y durante el partido, o los partidos de práctica, serios. Pero cada tanto alguna risa, alguna... Tanto el polaco mismo, tiran alguna que otra. Y vos te reís bastante, a veces te reís, pero... ¿Alguna que se pueda contar de esa que tira? No, el otro día... Por ejemplo, estábamos en el partido y preguntaba cuál era el nombre de Garniat. Y le dijeron Yamil. Y se dio vuelta, miró al banco y dijo, ¿qué nombre feo que tiene? Tiene esas cosas, no, tiene... Tiene cosas graciosas. Tiene cosas graciosas, pero que creo que no las... Es así. Le sale, le sale. Le sale y no las prepara, no las prepara. ¿Podemos contarle al amistoso o no? ¿Por qué no van a jugar al amistoso o no? Ah, sí, bueno, porque... Pasa, se dice. Tenemos que decir, obviamente, que Colón jugó contra Tético Paraná. Veíamos el gol de Marquito Fernández. Y obviamente se esperaba la revancha. Pero bueno, tiene estas cosas también. Los partidos amistosos. Y que más allá de que es una pretemporada, nadie quiere dejar nada al hacer. Ni perder tampoco, en este sentido. Y claro, Servilla Cabezón, hombre de Santoto, conocido aquí también. Vino preparado también para jugar el amistoso contra Colón. Y eso produjo que no quieran jugar la revancha. ¿Pero por qué? Demasiado jugador. Un equipo de Jambos dijo que era. Claro. Entraba a la salida. Trabajó como tres equipos para jugar contra uno, ¿no? Entonces iba variando tanto que... Claro, siempre estaban frescos los otros, ¿no? Y ahora le decimos, no, son 24 contra 11, olvidate. No, no, no juega más y no quiere jugar. No, vamos a ver contra quién jugamos, no sabemos todavía. Bueno, es así. Estaba programado el amistoso creo que para mañana. Claro. Pero lo... Aparentemente nada. Che, ¿y quién te sorprende, Diego, ahora que ha pasado el tiempo, este 2014, tantas presiones de los compañeros? Ya sea por el juego, por la personalidad. Digo, en un equipo tan joven, ¿no? Ah, bueno, los mismos que nombré la otra vez que vine. El flaco Conti se afianzó en estos partidos y ahora está teniendo la posibilidad de seguir jugando. Yo marcaba, por lo menos estos partidos, más allá de uno lo ve, me parece, da una prestancia que por ahí el que lo ve de afuera, que vos lo venís caminando al flaco Conti y después lo ves en la cancha y es nada que ver. Lo elegí su último. Lo elegí, no, no, porque viste bien el flaco que sí. Y el flaco que iba al choque, pero bueno, otro día hubo una jugada que salió al cruce y hueso duro, ¿eh? Sí, como te dije, los cuatro partidos finales se la aguantó bien. Fue uno de los mejores en esos partidos y hoy está teniendo su posibilidad. Una defensa que, bueno, con el chico, con el 4, ¿no?, que había entrado, con Pablito Cuevas, con, bueno, vos y el flaco Conti junto a Landa por ahí. Yo en lo personal, por lo que he visto por ahí, como que Lucas todavía le encuentra, falta un poquito, ¿no?, encontrar ahí en la saga, me parece que el flaco estuvo muy, muy bien, pero una defensa que se va armando, muy difícil, no sé que salga de memoria, pero se va armando como para tener esa confianza que necesitan, junto con Fatura Brown, ¿no?, en el arco, ¿no? Sí, es casi la que terminó jugando. Quizá yo volví a jugar de lateral y salió Franco, pero sí, nos conocemos bastante. Mariano, ayer Claudio Guerra, también sentado hoy, decía que Unión, en su caso, debería mantenerse tres o cuatro años en primera como para tener un poco más de jerarquía en el torneo y de esa forma afianzarse en primera. ¿Colón debe transitar al mismo camino? Yo pienso que Colón primero tiene que pensar a ser el Colón que fue en un tiempo, el de mantenerse en primera varios años, no te olvides que viene de una crisis muy grande, entonces a veces es importante quizá no apuntar tanto a estar primero, sino a mantenerse, y después sí, ya cuando el club vuelva a crecer, que los jugadores quieran volver a ir a Colón, ahí sí pensar un poco en quizá pelear el torneo, pero primero hay que tener la cabeza en mantenerse varios años en primera. No va a ser un campeonato más, al margen de que va a ser el campeonato de primera, pero ya el hecho de que se hable de clásico en Santa Fe, también el jugador empieza a percibirlo, porque en el momento que habrá salido el fixture, lo primero que te fijaste sin lugar a dudas me imagino que debe haber sido Boca-River, el clásico, no sé en qué orden de los tres, pero lo viven, ya lo empiezan a palpitar, hablan con los jugadores, con el plantel, me parece que debe ser exactamente lo mismo que vive el jugador de unión, y la gente, lo que contagia en la ciudad. Sí, más que nada la gente se fija en el clásico, yo todavía no tuve la posibilidad de jugar ninguno, pero a mis compañeros que han jugado dicen que se vive de una forma distinta, se conmociona la ciudad. Lo primero que miramos es San Lorenzo y estar bien preparado para ese partido. Me preguntaba más allá del clásico, y recién Mariano decía, no se juega ninguno, está lejos todavía, está lejos. El mes de septiembre. Me ayudarán ustedes en el Fictur, qué pasa antes, si pasa a algunos grandes, quiénes son los grandes, pero más allá de eso. Bueno, viene la tercera, creo que ya viene acá. Bueno, el primero San Lorenzo, obviamente. El primero es independiente, creo en la quinta unión, acá en Santa Fe. Pero el primero, digamos, viene con un título de campeonato reciente. Digamos, San Lorenzo, más allá de que vino en crisis el campeonato pasado, no deja de ser un grande. ¿Cómo se hace para enfrentar al grande en el primer partido? ¿Se mira distinto? No. ¿Es el primer partido? Sí. 11 contra 11 entre la cancha. El que esté más atento y el que cometa menos errores es el que gana el partido. Es así. La verdad, no hay ni una estrategia ni nada para ganarlo. Vos tenés que estar atento todo el partido y, como te decía antes, si cometés menos errores que el rival, seguro que ganás. Es una tranquilidad para el jugador, el marcador de punta. En la mayoría de los jugadores que están dentro de la cancha hoy, que en el equipo titular aparezca David Ramírez por la calidad del jugador que es, porque sabés que es un tipo que te va a hacer llegar la pelota limpia, que la va a aguantar, que tiene panorama. Sí, te da la tranquilidad de saber que en los momentos que vos quizá necesitas un poco de respiro, él te va a dar esa pausa que quizá no teníamos. En el torneo pasado que éramos más verticales, agarrábamos la pelota y teníamos jugadores como Villarreal y Pagón, que eran muy rápidos y no tenían ese freno que tiene David. La pelota siempre al pie. Un jugo más vertical con los jugadores. David es distinto, tiene experiencia, sabe en qué momento hacerle a alguien, en qué momento frenar. Y la verdad que te da cierta tranquilidad que la necesitas. Y seguimos aquí, lo tenemos a Mariano Vítolo en el living con nosotros, así que para toda la platea sabalera. Y también está Lolo, pero detrás de cámara, esta de cámara se le puede escuchar solamente la voz, solamente la voz. Algunos mensajes que justamente llegan para Mariano, dice un abrazo grande a Mariano, qué pedazo de jugador, aguante el sabalero, nos dice Lauti. Otro mensaje dice, hola Charlie, Chechu y equipo, Charlie, Vítolo más 10, ¿no? Ah, por supuesto, olvidate. Ariel, que está participando de todos los sorteos, aguante Colón, este año tenemos que hacer un excelente campeonato. Nos dice Carlos, acá también participa por los sorteos porque nos deja las tres últimas cifras de su documento. María nos dice, aguante Vítolo, la tenés que romper este 2015, así que ahí estamos con todos los mensajes. Y tantísimos más que vamos a estar repasándolos porque sin duda que para el hincha sabalero, ¿no? Como para todo Santa Fe, porque realmente en Santa Fe se vive el fútbol de una manera realmente muy pasional. ¿Sienten ustedes también esta cuestión de la gente que siempre está presente? Que más allá de que ahora, bueno, faltan solamente 15 días, pero cuando se dio a conocer el fixture, también ya hubo muchas expectativas respecto de eso. ¿Cómo sienten en este momento el sentimiento de la hinchada? Sí, hasta ahora no tuvimos la posibilidad de jugar quizá un partido con público. Pero te vas cruzando en la calle con la gente y está ansiosa. La mayoría pregunta por el clásico, que creo que es importante para la ciudad porque otra vez los dos equipos de Santa Fe en primera es algo lindo. Y nosotros también, ansiosos y esperando que empiece el torneo. Mariano, ¿viste algún partido de verano? ¿Viste algún equipo de los que pudieron? Sí, vi bastante. Vi la mayoría de los partidos. ¿Y qué podés ver, qué podés analizar de lo que viste? Creo que Racing sigue siendo tan sólido como fue el torneo que pasó. River quizá con un poco de desajuste, quizá por la pretemporada de verano. Boca con varios jugadores nuevos, cambiando también un poco el sistema de juego y se perfila muy bien. La verdad que hasta ahora es lo que me va a sorprendir. ¿Qué es lo que podés decir de los jugadores que han llegado? Bueno, salvo Brian Romero que ha jugado en este caso con ustedes, este chico que viene de Acasuso, por ahí la llegada del Edesma, un jugador por ahí la experiencia en este sentido, y también la de García en la delantera para aportarle a este equipo. Don Brian es un jugador muy rápido, hay que aprovechar su velocidad por afuera porque llega muy bien al vacío. Juan Ledesma es un jugador que la mayoría lo conoce, también de buen pie, un estilo parecido al Mago, pero un poco más atrás jugando a la cancha. Y el Ruso es un delantero parecido al Pipalario, que va toda, que aguanta, que trata de correrlos a los defensores. Y se espera seguramente, bueno, decía Merlo también, el tema del refuerzo en la saga central. Y está, a ver, se habla cada vez más fuerte el rumor de que Emiliano García, este jugador de 25 años, que también tuvo recomendaciones allí del uruguayo Marcelo Saralegui, un jugador que ha dejado obviamente muy buenos recuerdos aquí en Santa Fe, allí de Rampla Junior, 25 años, metro 85, es lo que estábamos diciendo de un jugador para reforzar, en este sentido, la saga central, donde, bueno, está el flaco Conti, Landa, y está también Lazaroni, ¿no?, en ese sentido. Pero se necesita reforzar ese lugar. Y también se habla de la posibilidad de que Clemente Rodríguez, aquel jugador que obviamente tiene el paso más recordado por Boca, ¿no?, que ganó tantas cosas con Boca Junior, hoy por hoy en el San Pablo, también es otro de los que tiene posibilidades de venir a Santa Fe, también a estar ahí peleando ese lugar. Digo, lateral izquierdo, volante un poquito más arriba, como volante por izquierda, ¿cuál te sienta mejor a vos? ¿Te es indistinto? Digo, porque es un lugar donde por ahí le falta, ¿no?, a Colón, ¿no? Sí, a mí me es indistinto, las veces que me tocó jugar en esos partidos, traté de hacerlo de la mejor manera, no tengo problema en hacer la banda. De hecho, lo has hecho hasta doble 5, ¿no? La verdad que con tal de jugar, uno juega de pollo y cosa. Porque es Vítelo más bien, ¿no?, hasta más que claro, lo vamos ubicando en el sector. Reafirmamos en Zócalo, totalmente. Pero Esdi tiene, me parece, otra cuestión dentro del juego, de ir al eje de la cancha, jugar como una especie de mediocampista central, quizás un poco más adelantado de lo que es jugar a la banda. ¿Son otro tipo de responsabilidades? Y no sé cuál es la que más cómodo te sienta o la que mejor te va, porque me imagino que también no debe ser la misma función, estar en el eje del campo, estar en la banda. Sí, jugando de 3 tenés mayor responsabilidad a la hora de marcar. Jugando de volante por afuera tenés mayor responsabilidad a la hora de llegar, de acompañar al delantero, de darle juego al equipo. Pero tenés apoyo atrás, digamos, si picheás sabés que hay alguien atrás. Sabés que hay alguien más, vos jugando de 3 podés fallar muy poco. Y jugando en medio de la cancha tenés mucho más campo para jugar, lo que sí necesitas ser ordenado porque si empezás a correr para cualquier lado dejas mucho hueco en la mitad. Hay una iniciativa de Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, de hace poco tiempo que se conoció, incluso acordado con autoridades de AFA, que significa la gradual vuelta de los visitantes a los distintos estadios. Y la mayoría van a ser, no la mayoría, sino casi todos obviamente, van a ser en provincia de Buenos Aires. ¿Se han planteado la idea en algún momento de que a alguno de esos partidos les podría llegar a tocar a Colón? ¿Jugar con público visitante? No, la verdad, ni pensamos. Recién ahora me entero que está por ver el público visitante. Siempre que sea de la mejor manera, bienvenido sea. Si va a ser como fue durante el último tiempo, que era para hechos de violencia y demás cosas, la verdad que prefiero ir con público local solamente. Hablando de Buenos Aires, el señor oriundo de Morón, ¿no? De Morón, de Morón. El más grande del oeste, Morón, ¿no? Lejos. Lejos, ahí se puso la camiseta. Es histórico eso, Nacho. Así, digamos, no es tierra de discusión, digamos. No, porque tengo amigos que dicen que en Mataderos también hay... Y en Mataderos está en Chicago, pero ahora vos preguntás, ¿quién es el más grande? Es Morón, digamos, del oeste. O sea, que esté en Chicago es una cosa. Claro. En Ituzangó está el Club Ituzangó, en Isidro Casanova está el Mirante Brown, por ejemplo. Pero es grande en Chicago. Igual en Mataderos es un barrio populoso. Pero es de capital. Ah. Está la General Paz para el otro lado. Cruza de General Paz. Estamos para este lado, Nacho, o sea... No sé, ciento... ¿Vos sos de Morón, Carlos, ahora? ¿Vos sos de Morón, Carlos, ahora? ¿Vos sos de Morón, Carlos, ahora? Carlos Núñez, Morón, Roma... ¿Ya te expliqué? ¿Venís a Mirante Brown? No, está bien, perfecto. Venís a Mirante Brown, la universidad, viejo, olvidate. Ahora estamos a 15 cuadras, en Castelar, estadio para 25.000 personas. El Urbano. El Urbano. El Urbano. Increíble. Historia, ¿ves? ¿Ves? Tic, 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 tic. ¿Ves? La verdad es que desconocía el origen de Morón de Carlos. ¿Es el huevo o no? No, 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 porque se fue Blas Armando. No, está Blas Armando, está Blas Armando, sí, sí, sí. No, el que se fue fue Damián Ackerman. ¿Quién comenzó a Juan Román? Se fue Damián Ackerman, el goleador histórico de Deportivo Morón, se ha retirado, ha vuelto a Perata, que volvió el año pasado. No, se fue a jugar a Mendoza. Sí, 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 pero... Mano de Tergopoal tenía recién... Lo sacamos, lo sacamos a Perata que precisamente estudiaba en la Universidad de Morón y de ahí fue a jugar al Deportivo Morón en un amistoso que hubo con el partido de Morón. Por la Universidad de Morón nunca, ni cerca, ¿no? ¿Yo? Sí. No, yo fui a la cancha. Para otro lado. Cuando iba a la cancha, pasaba por ahí. Cuando iba a la cancha, pasaba por ahí. Yo estudiaba en Ramos, lo único. ¿Qué estudiabas, Mariano? Me voy a recibir profesor de Educación Física. Ah, mirá, profe Mariano, profe Vítolo. Ya estamos, recibí. Basta de libros por ahora. Basta de libros. Bueno, pero quizás en algún momento, más adelante, mucho más adelante, se pueda retomar la profesión. Le pregunto a Mariano... ¿El profe gana? Claro, eso ya... No, me tocó ejercer. La pena, ¿eh? Habilidoso, habilidoso para responder. Y pregunta como profe de Educación Física. ¿Qué piensa el profesor de Educación Física, Mariano Vítolo, al respecto del crossfit? No comparto. No lo comparto. No comparto. ¿Qué actividad recomendaría el profe Vítolo, por ejemplo? No, depende de la persona, eso no. Por ejemplo, nosotros que somos personas entrenadas, por ejemplo. Ponele. Ponele. Más pesa que esa no le puedo dar. Más pesa que esa ya no le puedo dar. Con esta quedamos bien. Con esta ya quedamos bien. Tenemos un liberado. No, bueno, somos seis. Una primera clase. Así que si nos está mirando, que nos guarde algún turno por la mañana o cerca, después de las 20, que vamos a ir en patota. ¿Carlito Luque, te gustó? Muy bien. Fántico Colón también, Carlito, que está... Bueno, varios jugadores también. Suena, suena la concentración, suena. Toda la concentración. Sí, sí, sí. Porque tiene... Pero de varios amigos también me plantea el... Sí, también tiene un... Mirá, mirá, con Cumbia de Urbanegas también. Ahí está, con Cumbia de Urbanegas también que... Ahí lo que pasa en música ponen todo Cumbia de Santa Fe 5. Todo. Ahí está. ¿Quién es el dueño de...? El grabador. Fatura. Fatura Brown. Fatura. Bueno. ¿Y va más con la onda de Cumbia de Rosario o con la de acá? Acá que no hay de Rosario. No, le pone un poco de todo. Hay de Rosario, Carlito. No, pero va a comparar con la de acá. No la voy a comparar, pero... Le damos un grupo de Rosario. Y el aclamado amistad en su momento, Mario Luis, era de Sazón Azul. Ah, bueno, Mario Luis. San Genaro, San Genaro. Bueno, pero era de Sazón Azul. No, pero... Hoy te atacan todos, no puedo decir nada. No, atacan todos. Si te haces un yogurte, sale un grupo, va a pegar acá de la Cumbia, no, es un grupo Rosario. Estoy diciendo eso, no te me voy a poner un contra. Si, la verdad, muchacho, me levanto y me voy, en serio, porque... No, no, vas a dejar de renunciar. Primero me tirá de morón. Primero me tirá de morón a mí, ahora él quiere... La verdad me voy, la verdad me voy, sí. Un grupo de Cumbia y tira Rosario, no, muy fuerte. La verdad, Mariano, un gusto, muy fuerte. Vos sabés que Mariano, viste lo Madiev, pero esto es muy fuerte. Tiene un grupo de Cumbia, nos pone a Mariano Luis, le tenemos a Carlito Lu, qué olvidado. La gente sabe que ahora vamos al corte de las tres y después volvés al aire, mijo. La verdad no, 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 renunciar por enésima vez, Rosario. Vamos a hacer un compilado con los intentos de renuncia de Carlos Núñez. La verdad, Carlitos, esto es como el cuento del lobo, ya no te lo cree nadie. No, no, no. Es una cosa así. Por enésima vez renuncio. Por enésima vez. Y siempre se vaya atrás, viste. Siempre consigue una aliada. Ahora le podemos preguntar a Mariano, la última. ¡A Mariano Luis! La última pregunta, la última pregunta a Mariano. ¿Es casualidad que Charlie Núñez sea refuerzo de Colón también? ¿Es casualidad el nombre? Puede ser. Sí que acaba de renunciar acá, así que... Ahí estamos, se lo para allá. Chicos, laqueamos la situación entonces. Un amigo que te dejó solo, ¿no? Te invitó a venir al Divin y te deja solo. No, no, no. Hay que ponerla acá. Por respeto al invitado, Carlos, aunque sea. Por respeto al invitado. Si te molesta tener que venir a cámara, sentate ahí, hablamos de la situación. Además, Fatura es un tipo reconocido que viene de Rosario, capaz que viene con otro... No, no, pasa de todo. Agarrás ese... Ahí puede y tiene. Tiene. Tiene para arriba. Hay de todo ahora con el tema de la tecnología y la música. Hasta vienen parlantes con rueditas. Portables. Yo he visto los diferentes planteles que vienen con ese parlante que suena. Tremendo. Cosas increíbles. Tremendo. ¿Eh? Hay alguien que tiene... Tiene el parlante, el portátil. Mariano. No, el grande, pero el... Mariano. No, no, está... Ya, bueno. Ya empezamos a hablar de cosas, Nacho. Esto ya se está yendo, esto se está yendo. Hay algunos mensajes para Mariano. Justamente dice, Vítolo, muchas gracias por el esfuerzo y el trabajo en estos tiempos durísimos para el club. Uno de los mejores jugadores que tenemos. Un abrazo fuerte. Dice Facundo. Otro mensaje que tenemos por acá. Dice, un saludo para Mariano de la familia de Ariel y los chicos de Flash. Aguante, Mariano, una masa. ¿Los ubicás a los chicos de Flash? Bien. Bastante. Después acá mandaron otro con un apodo. Ah, Flash. Son mis primos que tienen el local ahí. Ah, ahí está. Bueno, porque también dijeron saludos a Pitilanga Vítolo. No sé si es un apodo o nada. O sea, que se conoce en el ambiente familiar justamente por parte de esta banda. No le gustó mucho el apodo. No, no, ponés por la película. Esa es la última argentina. Ajá. Papeles en el viento. Muy bien, muy bien. Otro mensaje dice, aguante el chueco, este va a hacerte un campeonato. Dice Pablo de Alto Verde. Y mucha gente que también se está anotando para los sorteos que vamos a realizar el día viernes. Así que vos también podés hacerlo. 0342-155-022-000. Hay muchas cosas para que te lleves a tu casa el próximo día viernes. Mariano, muchísimas gracias. No, 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 no. Sigue propagando protesto. Va, va, está Carlos. Renuncia, está detrás. Con la voz, mano. Si vas a hablar, venís acá. Sí, me cae la rabia, viste que se va. Y te pones el micrófono. Está con los olvidados ahí. Porque allá, que nadie te escucha, no es negocio. Bueno, bueno. Uno hace lo que puede, Carlos. Bueno. Sentate, ponete el micrófono y habla con el micrófono. Porque la gente no te escucha, Carlos. Es una falta de respeto. Qué cosa, eh. Mariano, muchísimas gracias por haberte venido, por haberte sometido a esta banda. Mil disculpas, mil disculpas. Pero bueno, todos los éxitos para vos y para el equipo en este 2015. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Mil disculpas, Mariano. La próxima, te juro que hacemos mano a mano. Hacemos mano a mano. Mario, Luis, papá. Qué cosa, qué cosa. Nosotros ya tenemos aquí. Me trae un tipo que conoce tanto de cumbia. Bueno, nosotros ya tenemos aquí el mapa. Está en el puesto 48. Así que ahora es el turno para que vos justamente prepares el tuyo, para que te acomodes, porque es momento de hacer una pausa.